...y nos damos con la música Las rodinas, te vistes y abrigidas Y creo que sigue esta noche, damas y caballeros Continuamos a la presencia de su madrina La última, muy bien, que ella es la señora Joseline Y aplausos para los descubrimos De esta noche, vengan Aaaaah Can we be friends? Wondering if you got by Don't hold you tight since I left Since I left Y creo que sin esta gran operación, ¿no? Así que, compañeros, recibimos un fuerte aplauso A sus matinas de Zabandillas Ellas son, Valdeza y Alondra En la clase que se escucha en esta noche, venga ¡Gracias! 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 Y el aplauso, el aplauso Gracias mucho con ganas Para Valdeza y Alondra Y creo que sin esta gran operación Venimos a la pista con un fuerte aplauso A Snow Madrila de Copas Ella es de Ciorina Fernanda El aplauso que se escuchen esta noche, venga ¡Gracias! 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 Y claro que sea a continuación Venimos a la pista de presencia De los papis y nuestra festejada El señor Rubén y la señora Berenice Ya que a continuación Cedemos el micrófono Hay una pista En esta... En esta gran pero gran noche Ya que tienen listas unas palabras Para todos ustedes en esta gran ocasión Nuestros anfitriones En esta... En esta gran pero gran noche Así que señores Nosotros regresamos Y nos dejamos finalmente Por el señor Rubén Buenas noches En este momento... Para mi es mío, ¿verdad? Porque... Desde que era chico Siempre lo veníamos Los quinceañeros Y hoy que puedo verte De quinceañera Tan rápido Quinceañeros Me da mucho... Mucho orgullo Que seas una persona... Una persona de mía Estoy orgullosa de ti Y solo quiero decirte Que nunca, nunca, nunca Te alejes de Dios Te amo mucho Siempre vas a poder contar con nosotros Te amo y... Felicidades El aplauso, el aplauso Que se escuche Para el señor Rubén En esta gran ocasión Así es Y en la continuación Tenemos el micrófono A la señora Berenice Bueno, antes que nada Agradecer primeramente a Dios Por la vida de mi hija Este... A cada uno de ustedes Realmente estoy muy agradecida A cada uno que me dio su apoyo Y bueno... Y bueno... Este momento es... Es muy importante Para... Sobre todo... Ella... Realmente quería su fiesta Y... Pues ahora sí que... Considero yo que los papás Siempre hacemos lo... Que siempre estés... Este... En el camino de Dios Gracias Y... Un vasito... Un vasito de agua De refresco Lo que tengan a la mano El chiste es acompañar... A Monserrat En este brindis Y claro que sí En esta gran ocasión Brindemos... Por esta nueva etapa En la vida de nuestra hermosa Festecana Monserrat Este rando que cumplas Todos tus sueños Monser Nunca dejes de soñar Nunca dejes de pensar en el grande Recuerda que... Lo que tú sueñes Se puede cumplir Recuerda que hay un dicho Muy famoso Que dice que... El que persevera Alcanza Que cumplan muchos Pero muchos años y más Nunca dejes de la escuela Ama a tu familia Quérela Y... Más que nada Disfruta de tu fiesta Disfruta de tu noche No siempre cumples 15 años Una vez en la vida Disfruta de tu fiesta Disfruta de tu noche Disfruta de tu familia En esta gran ocasión Damos y caballeros Levantemos nuestras copas Y digamos... ¡Salud! Y ese aplauso no lo escucho Venga fuertes las palmas ¡Gorion! 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 ¡Gorion!